¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y tengáis muchísimas ganas de ver cositas nuevas. Para este vídeo os traigo un haul o un vídeo de compras de Maquillalia. Hice un pedido en la rebaja y estoy deseando de enseñároslo. Así que, si tenéis interés en saber lo que viene en la cajita que habéis estado viendo en la portada, quedaros y seguir viendo este vídeo. No sé qué os parecerá este fondo de pantalla. He estado hoy últimamente como viendo a ver dónde me encuentro más cómoda, cuál fondo me gusta más. Espero vuestra ayuda aquí abajo en los comentarios para así, pues, que entre todos busquemos un sitio que nos guste. No sé si os gusta más el tema de no ver nada en el fondo, ¿vale? Que ponga, digamos, todo el fondo blanco o ver ciertas cosas, ¿vale? Como es el caso ahora mismo que tengo por detrás. No sé, ¿qué os parece? Ya me contaré ahí abajo en comentarios cómo os gusta más, ¿vale? Así de una manera o de otra. Y ya comenzando con el vídeo en cuestión. Tengo la caja por aquí, que es bastante grande y pesada, la verdad. Como decía en la intro, hice en la rebaja, ¿vale? Que Maquillalia lo puso todo al 80%. Cuando estoy grabando este vídeo todavía lo tienen. Pero no sé si cuando lo suba, que será de aquí a una semana más o menos, seguirá todo al 80%. Pero yo quise hacer el pedido ya, aparte de que era cuando tenía Money Money, pues ahora ya estará todo, digamos, más escogido. Entonces, yo siempre suelo avisar las ofertillas y eso por Instagram, por Story y eso, para que en el mismo momento podáis acceder a esas ofertas. Claro está que aquí en YouTube todo viene más tardío y, bueno, se retrasa un poquito más porque ya sabéis que hay que grabarlo, editarlo, etc. Y algo más trabajoso. Pero, ya os digo, desde allí, si me seguís, seguramente tendréis todo bien detallado. Así que, nada, no me enrollo mucho más y ya os enseño lo que viene siendo el pedido de esta ocasión. Tengo ya la caja abierta, por supuesto. Ya sabéis que mi ansia viva me puede. Tengo por aquí la factura con los precios que luego os dejaré. O viene en pantalla o, sobre todo, en la caja de info linkeado. Y, bueno, ya sabéis que viene todo súper bien envuelto, etc. Hay dos productitos que os los voy a enseñar aquí porque también son relacionados con Maquillalia, pero fueron de otro pedido, ¿vale? De un pedido anterior. Pero, digo, ya que estoy haciendo un vídeo solo de Maquillalia y exclusivamente, pues os lo enseño. Se trata de un pedido que hice por una paletita que sacó con M de Miriam. Miriam, ¿vale? Si la seguís por Instagram seguramente lo sabréis. Quién es, es una influencer y además es trabajadora de la misma marca, de Maquillalia. Y hizo esta paletita en colaboración con Corazona. Ya como sabéis, es la marca propia de Maquillalia o, digamos, que esa marca la ha creado la gente, pues, que trabaja en Maquillalia. Si no estoy equivocada, ¿vale? Si lo estoy, pues, perdonadme. Y bueno, lo dicho, se trata de la paletita All in One, en colaboración con Miriam y Corazona. Y es esta paletita que ya la habéis visto en los favoritos, si no me equivoco, de otoño, ¿vale? Creo que fue. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Ya veis los tonos que, por supuesto, tenemos que ponerlos en práctica y quiero haceros, pues, con ella un videíto y utilizarla, ¿vale? Como veis, son pigmentos prensados y son una auténtica pasada. También en ese pedido, digo, ya para completar, digamos, me cogí este contorno de aquí. Y es contorno no bronceador. ¿Por qué es contorno? Porque es un tono muy, muy oscuro, grisáceo y con subtono frío. Como veis, tiene un subtono... No me voy a poner aquí a haceros swatches, porque si no, no terminaríamos nunca este vídeo. Como os digo, es un tono frío y sirve sobre todo para darle sombra y, digamos, queremos destacar o hundir, en este caso, hundir las facciones que no queremos, digamos, que se vean. En este caso, pues, queremos afinar un poquito el rostro, lo que es la mandíbula. Queremos un poquito afinar también en esta zona. En fin, ya lo estaremos, como digo, utilizando, porque quiero haceros primeras impresiones un poco de todo. Este es de la línea Influence, o Influence, no lo sé cómo se dice concretamente. Es con Lily Makes, en colaboración con esta influencer Lily Makes. Y la verdad es que lo he utilizado en un par de ocasiones. Y, bueno, no me termino de hacer mucho este producto. Ya os digo que haremos vídeo y lo estaremos utilizando. Y os contaré más o menos el porqué. En ese mismo pedido me vino esta muestrecita, que ya sabéis que Maquillalia suele poner algunas muestrecillas en sus pedidos. Se trata de la marca La Provenzale, puede ser. Y es una cremita, si no me equivoco, de día, anti-edad. ¿Vale? Dice crema de juventud, anti-edad. Bueno, esta marca se destaca, digamos, porque todos sus productos contienen aceite de oliva. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Tiene un 98% de ingredientes de origen natural. Y dice que hidrata, alisa y reafirma. Es rico en polifenoles. Así que la estaré probando y ya os contaré. Y también para completar y que salieran los gastos de envío gratis, me cogí estos parchecitos de aquí, que son para el contorno de los ojos, para hidratar. Concretamente estos son los de colágeno, ¿vale? Hay otro tipo, pero estaban agotados y me cogí estos. Así que bueno, dicen que van a hacer efecto lifting, son de hidrogel. Y bueno, dice que suaviza las arrugas y que hidrata intensamente. Así que nada, es de la marca Dizao Natural. Y creo que salían por un eurito por ahí. Así que lo recomendaban mucho en Instagram porque decían que iban súper bien y que para el precio que tenían, pues hacía su efecto. Así que genial. Y ya sí que sí paso a los productos que vienen dentro de la caja, en este pedido real. Vale, así que voy a empezar por las chucherías, ¿vale? Que como sabéis, en cada pedido viene una, por lo tanto en el anterior también vino, pero ya murieron. Luego, las muestrecitas que han venido en este pedido, ha sido esta de la línea Men de Yaya. Y es el Duo Concept Mousturizing Shooting. Es una crema hidratante con factor de protección 6 para hombres. Muy bien, está genial para probarla. Creo que Javi ya se echó una de ellas, una vez, en una ocasión, esta misma y le fue bien. Y de L'Oreal vino esta de aquí, que si no me equivoco es la Revitalif, pero en concreto la Laser Pro. La Laser Pro me lo acabo de inventar. Con factor de protección 20. Pues nada, este lo estaré probando. Dice que es una crema anti-edad, renovadora, con factor solar, que corrige, unifica y es anti-mancha. Yo tengo una manchita por aquí que me ha salido ahora. Y mira, pues no me viene mal. Paso a enseñaros ya los productos y voy a empezar por este de aquí, que es un gel de baño 2 en 1, ¿vale? Porque sirve tanto para pelo como para cuerpo, es de hombre, ¿vale? Se lo cogí concretamente a Javi, trae medio litro y ya hemos repetido con él. Esta es la segunda vez que lo utilizamos. O sea, lo utiliza en este caso, pero que se lo compro. Y nada, pues... Nada, un gel normalito. Dice que la anterior vez le gustó, así que estaba de oferta, como os digo. Y pues se lo he cogido para tenerlo ahí en reposición. Estuve bicheando prácticamente de principio a fin todas las ofertas que había. Había al menos 17, 20, 30 páginas. Y ya os digo que me tiré bastante tiempo. Empecé por esto de aquí, ¿vale? Que se trata de la marca Jope, que si no la conocéis, es una marca que se caracteriza porque todos sus productos tienen productos tanto de higiene, ahora ha metido también cositas de cosmética, de facial, hidratación y limpieza y todo eso de tema facial. También tiene geles de baño, productos de limpieza y todos ellos son naturales, ¿vale? Tienen concretamente... Esto es un pedazo de bote de fregazuelos, ¿vale? Es un... Sí, es un fregazuelos natural. Tiene el certificado Ecolabel y tiene un 99% de ingredientes naturales. Creo que está súper bien. Y ya lo llevaba viendo bastante tiempo en redes sociales y tal, y me llamaba muchísimo la atención. Y cuando lo vi, pasó de valer, no sé si 12 euros o 15, cosas así, a 8. Creo que sí, que unos 7,99 o cosas así valía. Y me encanta porque además los envases son súper chulos, como veis. Y bueno, este concretamente es de bambú, pero tenéis de varios aromas. La verdad es que está genial. Quiero probarlo a ver qué tal funciona, me llamó mucho la atención. Os voy a dejar el maquillaje para lo último, así que os voy a enseñar este productito primero, que es un esfoliante corporal de cacao de la marca Yaya. Tenía muchísimas ganas también de... Hace ya tiempo lo tenía en Weasley's y ya era hora de cogerlo. No sé si estaba a 5 euros en rebaja, en fin. La verdad es que estaba súper bien de precio y dije, este es mi momento. Contiene macrogránulos, por lo tanto no van a ser los típicos finitos. Dice que va a ser nutritivo y bueno, si huele a chocolate, yo ya con eso y esfolia bien, yo ya con eso me doy por satisfecha. Nos dice por aquí que es una manteca de cacao gel esfoliante, que contiene la manteca y coco glucósido. Limpia suavemente y masajea la piel, elimina delicadamente las células muertas de la piel, devuelve la suavidad natural y bueno, se puede aplicar de 2 a 3 veces por semana. Nada, pues me imagino que será tipo mantecoso, es decir, tendrá una base como de glicerina, por así decirlo, y en ella tendrá repartidos los gránulos que luego cuando lo esfoliemos, cuando lo pasemos masajeando por la piel, lo que hará será pues nutrirla a la vez que no retira las células muertas. Así que vamos a ver qué tal. Por lo general, los esfoliantes de Yaya me suelen gustar. Es cierto que algunos me gustan más que otros, pero normalmente me suelen gustar. Y ya sé que sí, pasamos a tema maquillaje. Voy a empezar por base de maquillaje, ¿por qué no? Tengo esta de aquí, que me llamaba la atención porque decía ser, prometía ser una cobertura de alta, vamos, una alta cobertura, full cover camouflage foundation, ¿vale? Me lo he cogido en el tono, creo que F1, porque por aquí atrás creo que no pone nada. No. Pues eso, creo que en el F1 que lo pone aquí, en el mismo envase, justo aquí abajo. Y nada, es de la marca Revolution Pro. Y bueno, pues la he estado viendo por YouTube sobre todo, y me ha gustado, que la he visto por primeras impresiones y me ha gustado, digamos, el acabado de ella. Creo que es mate, porque según pone aquí, camouflage, o sea, alta cobertura y camouflage. Pero bueno, nada, la estaremos probando en primeras impresiones en el siguiente vídeo, espero. Si todo va bien y no pasa nada. Y ya veremos a ver qué tal. Ya os digo que no voy a abrir los productos hasta que los probemos aquí, entre nosotros, en el canal, ¿vale? Así que nada, se queda para primeras impresiones. Más cositas. Nos pasamos a corrector. Y en este caso, hace ya tiempo, sacó Makeup Revolution, creo que es, sí. Y sacó el Conceal Undefined. Ese lo probé y me gustó bastante, pero sí que lo notaba un poquito seco, ¿vale? En cuanto a la hidratación de la ojira. Entonces sacaron después del otro, que es el Conceal And Hydrate. Y es este de aquí, que creo que soy la última en probarlo, porque lo han sacado ya tropecientas mil personas. Así que en esta ocasión me he hecho con él. También lo estaremos probando junto a la base. Y nos dice que va a ser un corrector de una textura, digamos, hidratante. Y que además nos va a dar cierta luminosidad en esa zona. Dice que tiene una cobertura de media a alta. Así que nada, lo estaremos probando. Ya os digo, concretamente me lo cogí en el tono C2. Pero si vais pasando páginas, teníais ciertos tonos que, bueno, pues si miráis bien, podrían adaptarse a vuestro tono de piel. Así que ya os digo, este es el C2. Más cosita. Otro corrector que tenía interés en probar y que ya tenía también apuntado en la lista. Es este de aquí, que es de la marca XXX Revolution. Creo. Sí, vale, XXX Revolution. Vale, no sé si se ve por ahí. Y concretamente es el Conceal XX Super Fix Concealer. Vale, no sé, a ver si se ve. Y no os dejo ciego. Vale, y me lo cogí en el tono. En la caja no pone tono, ¿vale? Os voy a enseñar lo que viene siendo el tubito. Y vemos, a ver, aquí. Mira, es un logo y me come. ¿Vale? Está aquí. No sé si se ve porque no quiero enfocar. Es el CX 0.3. Tengo que creo que me va a quedar claro. Pero, bueno, no importa. Siempre que me ilumine, todo bien. Vale, os voy a enseñar lo que viene siendo el envase. Su tubito. Que me parece súper elegante y una monada. Y desde luego sí, me va a quedar claro. Creo yo, un pelín. Pero, bueno. No sé por qué no quiero enfocar la cámara. Porque me enfoca directamente a mí. Vale, como veis, el envase es súper chulo. Me encanta. Aquí viene la marca. Y aquí abajo el tono. ¿Vale? Pero, ya os digo que, como no quiero enfocar. Ahora creo que sí. Y nada, pues, lo he dicho. Lo probaremos a ver. Pasamos a sombras. Y yo, ya anteriormente, de Millo Makeup, había probado una de tonos verdes, de las que vienen en un formato así pequeñito, de cinco sombras, que vienen así, en godet redondo. Y me quedé con las ganas de probar más. Así que me hice con esta, en tono azul, rosado, un poquito también marroncito. Que me encantan mucho y tienen una calidad estupenda. La verdad es que me encantan estas sombras, porque, ya os digo, la de verdes, que me vino en una Yo Soy Venus, en una suscripción mensual, me fue de lujo y la estoy utilizando bastante. Pero quería probar tonos, pues, más, otro tipo de tonos. Se trata de las Five Points, que, ya os digo, que tienen una calidad genial y todo el mundo habla de ellas y dicen eso, que tienen una calidad estupenda. Estupendo. Concretamente esta es la número 20 y es la Cosmic Rehat, creo que se llama, ¿vale? Que lo pone ahí abajo. ¿Vale? Lo pone por aquí. Y esta, su precio original son 6 euros, si no me equivoco, y yo me la cogí por 4. Así que me ahorré 2 eurillos, que está genial. Y los tonos son muy bonitos. Trae dos mates, ¿vale? No voy a hacer swatches, porque, como os digo, la vamos a probar en primeras impresiones. Estos dos, más beige y más marroncitos, son mates, y los rosados y azul amoratados, digamos, son como satinadas. Tienen cierto brillito, así que me encantan los tonos, la verdad es que sí. Y vamos a probarlo. Para rostro, me cogí solo, digamos, un... Yo me lo cogí como un bronceador, pero cuando me llegó, lo vi, porque, a ver, en la imagen, cuando lo vi en la página web, lo vi muy oscuro, y cuando me llegó, lo vi más clarito. Pero aún así, yo creo que lo puedo utilizar para lo que yo realmente lo cogí, que era para broncear la piel. Yo cogí, sabía, es un polvo de acabado, digamos, para sellar el corrector, o sellar la base de maquillaje, pero yo lo cogí para broncear, porque lo vi tan oscuro y mate, y me gustó, ya sabéis que yo suelo hacer estos chanchullillos. Pero ahora creo que no me va a quedar tan... Que no me va a quedar tan oscuro, digamos, para eso. Así que, como veis, el tono se trata del Compact Powder Fishing, es un polvo compacto para sellar, o de acabado, mate all day de Hing, ¿vale? De la marca Hing. Y concretamente es en el tono natural 503, pero ya os digo que esto en mi piel, creo que va a servir para sellar finalmente. Pero bueno, ya iremos probándolo, y si no me sirve para sellar, pues lo utilizo, como yo decía, para broncear. También para rostro, me cogí un colorete, que es este de aquí, ¿vale? De la marca I Heart Revolution, también del grupo Revolution. Como veis, el envase es precioso, y lo cogí sobre todo porque me encantó el envase en sí, ¿vale? Me encantó. Y es así de fresa, como veis, se trata del Soft Shimmer Blaser Strawberry, y es en el tono, a ver si lo veo, creo que hay un único tono. Venía súper bien pegado, esto no se mueve de aquí, ni aunque queramos, ¿vale? Este sería el envase, me da a mí que va a ser satinado, va a ser un colorete satinado, porque si veis, bueno, ahora os enseñaré, se trata de, como decía, Soft Shimmer Blaser, el tono creo que es el Strawberry, porque, no sé si veis aquí arriba el nombre, y luego en el centro pone Strawberry, así que me imagino que será eso, y huele muy bien, ¿vale? Ahí podéis ver el tono, y como decía, si veis alrededor, tiene como un tono rosita, súper bonito, pero acabado mate. Y luego en el centro, la fresa, sí que viene siendo con brillo, así que me da a mí, que tiene pinta, de ser, brillantito, es decir, satinado. Así que ya os digo que, me gustará, porque me gustan los mates, pero también me encanta, que deje las mejillas, así, jugositas. Y vale, terminamos ya, con tres últimos productos, porque se va a alargar este vídeo, la verdad, que se trata de un producto de cejas, y uno de labios, uno de labios, pero en dos tonos. El producto de cejas, este de aquí, es una máscara para sellar, o fijar las cejas. En este caso, me quise coger este, porque los dos que tengo en uso, que es el Brow Cara, y el, eh, Give Me Brow The Benefit, se me están terminando, ya se me están secando, así que quise reponer, porque ya sabéis que, este tipo de productos, me encanta, para cuando, el día a día, darle una pasada rápida, darle un poquito de volumen, un poco de color. Voy terminando, que se me va a apagar la cámara, porque se me va a quedar sin batería, y aparte, creo que se va a recalentar, en cero coma. Así que bueno, como os digo, el envase me parece súper chulo, y es la típica máscara, que, bueno, te pasa el de este, te sella las cejas, y listo. Así que, la estaremos probando, ya os enseñaré, os dejo con la duda del gupillón, y todo eso, para probarlo, en un próximo vídeo. Ya os digo, que la llevo, llevo el paquetito ahí, como una semanilla, o cosas así, y todavía no he abierto, ninguno de los productos, ni nada. Así que, lo vemos. Y por último, hacía ya tiempo, como un mes y medio, o cosas así, que tenía ganas de probar, los, labiales líquidos mate, o velvet, en este caso, de Bourjois. ¿Vale? Son, se trata de los, Rouges Velvet Ink, ¿Vale? Son tipo como los, Super Stay Mate Ink, pero de Bourjois, no de Maybelline, y bueno, lo había estado viendo ya, por todos sitios, y ya estaba, con ansias, con ganas, de cogerme alguno, para probar. Y en este caso, había rebajado, dos tonos, o al menos, son los que yo vi, y me cogí, los dos tonos. Se trata de estos labiales de aquí, ¿Vale? Yo me cogí, ya os digo, dos tonos, por falta de uno, me cogí los dos. ¿Vale? Los envases me parecen monísimos, son súper chulos, la verdad. Como ya sabéis, bueno, es muy característico de Bourjois, este tipo de formato, así, que tengan esa puntita, así, no sé por qué, pero siempre lo ha tenido, desde que yo conozco la marca, que hace ya tiempo, y ya os digo, que son los Rouge Matte Ink, o sea, los Rouge Velvet Ink, por lo tanto, me imagino, que tendrán una textura, así como tipo mousse, pero que secarán en mate, por lo que me imagino, que serán comoditos. Todo esto, son suposiciones, y hasta que no se prueben, no podemos confirmar. Me cogí dos tonos, ya os digo, uno más rosado, amoratado, digamos, y uno más marrón, café, ¿vale? Y los tonos son, el 15, Sweet Darkling, y el 18, All About Brown, ¿vale? Así que nada, tengo las ganas de ponerlo a prueba, y de utilizarlo, increíble. Así que, nada, pues, se van a la caja nuevamente, para probarlo, cuando hagamos el vídeo, de primera impresión. Y nada, chiqui, esto sería todo, por este vídeo, que ha durado casi media hora, espero que no me matéis, espero que os guste, ya me contaréis, qué os parecen estas compritas, y estos productos, y si tenéis ganas, de que los probemos, en un vídeo, comentadme abajo, en los comentarios, qué productos, os llaman más la atención, que probemos, ¿vale? si os interesa más uno u otro, abajo en comentarios, os leo, y nada, un besazo enorme, espero que os guste, este tipo de vídeos, sé que las compras os gustan, pero, no sé si las primeras impresiones, y el que probéis más productos juntos, por aquí, por el canal, también os llama la atención, así que, nada, os leo por abajo, un besazo enorme, y hasta el próximo vídeo, ¡Chao!